A potenciar lo que es el turismo automovilístico en el norte del Uruguay y este trabajo que hablaba Marcelo, de la importancia de empezar a posicionarnos como región, esta región norte tan olvidada por tanto tiempo a nivel de lo que es el turismo a nivel país y que bueno, ahora teniendo un ministerio de turismo con un ministro norteño que viene trabajando de forma muy horizontal, nos ha dado la oportunidad de trabajar y lógicamente como intendencia tenemos que responder y empezar a posicionar esta región norte de la forma que lo venimos haciendo. Hace un par de semanas estaba Marcelo en Rivera lanzando, haciendo una conferencia de prensa por Patria Gaucha, hoy estamos acá contando lo que va a ser Fórmula Track y lo que puede sonar a un cambio de favores no es un cambio de favores, es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que habla de lo que es la metodología de trabajo que venimos siguiendo para poder impulsionar la región norte para trabajar en conjunto con Artigas, con Cerro Largo y justamente porque es mucho más fácil vender un circuito turístico, es mucho más fácil armar ese corredor norte si trabajamos en conjunto dejando de lado diferencias partidarias o diferencias políticas y trabajando en la misma línea de las políticas públicas de desarrollo. Entonces no me voy a extender, voy a dejar la palabra con quien sabe de la cosa y con quien sabe de lo que venimos a presentar que es esta gran fiesta del automovilismo que vamos a tener en Rivera y bueno, es muy bueno poder contar con el apoyo de la intendencia de Tacuarembó y también de los privados, nosotros sabemos que estos eventos terminan generando la saturación en la parte de hotelería y es muy bueno contar con una ciudad a 100 kilómetros y con toda su red hotelera y gastronómica para dar soporte a estos eventos así como pasó en Patria Gaucha que teníamos gente en Rivera ocupando un 45-50% de la hotelería de Rivera solo por el evento de Patria Gaucha en Tacuarembó. Estamos muy contentos de compartir este evento con ustedes acá, veo que hay una relación muy importante de los departamentos de Rivera y de Tacuarembó, pero hay una relación muy buena también con la gente de ABT que tenemos una historia muy importante en los últimos años donde nosotros cuando arrancamos no teníamos club y entonces siempre ABT fue muy solidaria y siempre estuvo con nosotros y eso no se puede dejar de lado, es algo que queremos seguir teniendo esa relación deportiva de tener un campeonato entre las dos instituciones, ahora tenemos a Prilly que es el club pero ABT siempre fue muy importante para nosotros, siempre estuvimos juntos en muchos eventos y bueno la Fórmula Track es un clásico ya en Rivera, es la quinta oportunidad que viene al autódromo Eduardo P. Cabrera, es una categoría que está en un crecimiento enorme, en un año creció prácticamente 30% en números de camiones, después de la pandemia fue algo complicado pero se viene muy fuerte el fin de semana del 13, 14, 15, 16 ahora de abril y queremos convidar a toda la gente de Tacuarembó y de la región para que no se pierdan un espectáculo de este porte porque la manera que nosotros conseguimos traer estos espectáculos para nuestra región de acá de Uruguay es que el público corresponda, porque son eventos muy costosos para venir, mucha burocracia, muchos gastos de viaje de los equipos, no es llevar un auto de carrera atrás de un trailer, son camiones, cubiertas, motores, son estructuras gigantes de logística que para nosotros es una honra recibirlos y tenemos que darle todo ese apoyo a las categorías para que sigan participando y trayendo estos espectáculos que son un generador de digamos así de dinero para las ciudades también porque es la gastronomía, los hoteles, los supermercados, los almacenes del barrio allá, es todo, mueve toda la economía de la región. Y bueno, le dejo un poco la palabra a Gilberto y muy agradecido, lo hago en público por él creer en Rivera y en Uruguay y venir de nuevo con muchas dificultades que tenemos económicas hoy en Brasil, pero ellos creen que es un mercado que tienen que seguir viniendo y tiene muchos fans también uruguayos ya. Y Tacuarembó, va mucha gente, para que tengan una idea, el 25% de las entradas que se vendieron hasta este momento por internet son de acá de Tacuarembó.